Con la presencia del señor Presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, el Gobernador de la Provincia de Salta, el doctor Gustavo Sáenz, damos inicio a los actos con motivo de conmemorarse el Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del Héroe Nacional. Gracias. Y la presencia de todas las autoridades e invitados especiales que se han apersonado a rendir homenaje al General Martín Miguel de Güemes al pie del monumento que lleva su nombre. Este año muy especial para todos los salteños, declarado el 2021 como Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del Héroe Nacional, General Martín Miguel de Güemes. Este héroe nacional a quien homenajeamos hoy es parte de la identidad salteña. Atado a la revolución y guerra de la independencia, discutido, aceptado y amado, ha traspasado dos siglos de historia y sigue presente en la memoria social y patriótica de Salta. Gracias. 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 Gracias por ver el video.